Alcalde de la provincia de Ayabaca. La señora Rubí Consuelo Rodríguez, alcalde de la provincia de Piura. El señor Wilson Ramiro Ibáñez, alcalde de la provincia de Huancavamba. El señor José Ramón Montenegro, alcalde de la provincia de Morropón. El señor Porfirio Meca Andrade, alcalde de la provincia de Paita. El señor Jorge Hildebrando Camino, alcalde de la provincia de Suyana. El señor Rogelio Ralfistreyes, alcalde de la provincia de Talara. Asimismo, agradecemos la presencia de los alcaldes distritales y demás autoridades de la región Piura. Acto seguido, palabras de bienvenida del presidente regional de Piura, señor Javier Atkins. Señor presidente constitucional del Perú, don Ayanta Humala Tazo. Señora primera vicepresidenta del Perú, doña Marisol Espinosa y paisana Piurana. Señor primer ministro, señoras y señores ministros de Estado que nos acompañen hoy día aquí en nuestra linda provincia de Ayabaca. Señores alcaldes, señora alcaldesa de Piura, señores alcaldes de la provincia de Piura, señores alcaldes distritales. Don Humberto Marchena, alcalde de Ayabaca y anfitrión de este consejo descentralizado de ministros. Señoras y señores, damas y caballeros, en primer lugar permítame darle el saludo cordial y la bienvenida a la linda tierra piurana, a la región de Piura, hoy en la ciudad y provincia de Ayabaca. Acompañado siempre de nuestro señor cautivo aquí a unos pasos que estoy seguro nos va a iluminar en esta jornada de trabajo descentralizada en que los representantes de las distintas provincias de Piura y de la región, pues tendremos la oportunidad de dialogar, conversar y establecer compromisos mutuos en una agenda clara que debemos tener, tanto desde los gobiernos locales como del gobierno regional con el gobierno nacional. Nos encontramos en un año muy importante donde todos tenemos la mejor disposición de dialogar, la mejor disposición de encontrar soluciones a los gravísimos problemas que hay en el Perú, por cierto, y en la región de Piura en particular. Tenemos temas importantes que seguramente en el tiempo que tendrán los alcaldes podremos encontrar ya los procesos o los caminos para ir encontrando esas soluciones, como puede ser la modernización de la refinería de Talara, como será, y ya nos explicaron anteriormente la viceministra, el tema del río Chira y el gran problema que tenemos ahí. Seguramente en Piura también de las vías de habitamiento, es decir, en Chulucanas, también las vías hacia el interior, en Morropón, en Huancabamba, que se encuentra también ya en pleno proceso, en ejecución, la vía Canchaque-Huancabamba, y que obviamente tenemos un compromiso hecho con usted hace año y medio, que finalizado el expediente técnico, pues vendría el asfaltado de la misma. Y en Ayabaca también, la provincia que hoy día nos alberga, donde hay también temas de saneamiento que se están cumpliendo, pero que de alguna manera la población exige también rapidez en los trabajos. Paita no se queda atrás, donde tiene un proyecto muy importante integral de agua, de agua y tratamiento de aguas, que ya se conversó también con el Ministerio de Vivienda, y esperemos que se comience este año la solución al grave problema de agua que hay en Dalar y hay en Paita. Es decir, y se chura, que también es una provincia muy prometedora y con un gran potencial, y que también tiene sus problemas viales, sus problemas de saneamiento. Es decir, queremos nosotros transformar esos problemas que podemos tener ahora en oportunidades, en oportunidades que junto, en forma articulada con el Gobierno Nacional, podamos encontrar esos caminos de diálogo y esos procesos abreviados que nos permitan reducir más rápidamente, como usted quiere, señor Presidente, las grandes inequidades que aún hay en nuestro país. Por eso, permítame reiterarle esta cordial bienvenida a nuestra región, con nuestra paisana, que a pesar de haber viajado casi cuatro días continuados, ha hecho el esfuerzo y está aquí con nosotros acompañándonos, porque realmente es una de las personas que, así como todos nosotros, queremos a nuestra región, y estamos buscando esos caminos de entendimiento, que también consigamos también los presupuestos adecuados para enfrentar estos problemas y convertirlos en oportunidades. Estoy seguro que, como dije, nos va a iluminar el cautivo de Ayabaca, y hoy día será una sesión de trabajo muy positiva y muy prometedora para nuestra región. Bienvenido, señor Presidente. Han sido las palabras del Presidente Regional de Piura, Javier Atkins, quien ha manifestado que con el apoyo del Gobierno Central se podrá solucionar los problemas y las inequidades que ocurren.